Para reducir esta operación con raíces cúbicas lo único que realizamos es colocar una sola raíz y ahora en razón del teorema de la raíz de una raíz vamos a colocar como índice de esta raíz la multiplicación de estos cuatro índices. Entonces colocamos aquí 3 por 3 por 3 y por 3 ahora colocamos este radicando 3 y este exponente 27 y ahora operamos vamos a tener la raíz de índice 81 de 3 elevado al exponente 27 ahora simplificamos le sacamos 27 a 27 y a 81. 27 ava de 27 es igual a 1 y 27 ava de 81 es igual a 3 entonces nos va a quedar raíz cúbica de 3 y ya tenemos resuelto este ejercicio.